Sí, Omara, eso es lo que nos preguntamos y también los familiares de esta joven de 18 años que además es madre de familia. Hay un dato que tenemos que dar porque sin duda esto es un tema muy delicado y que además nos hace preguntar qué pasa con la protección o en estos casos que se denuncia la desaparición de las mujeres, porque esta señorita de 18 años había desaparecido hace ya más de una semana. La familia había colocado la desaparición, habían sospechado de ese sujeto que lo conoce como Javicho aquí en el barrio, Javier. Él es conocido en esa zona porque se dedicaba aparentemente a vender drogas hace muchos años y desde los 16 años a Siomara, él habría captado justamente dentro de este lugar para que ella también ingresara en este mundo de las drogas según lo que nos ha comentado la familia. Pero no solo eso, Martín, sino que las hermanas ya habían denunciado en ese mismo año, en el 2016, por violación a Javier. Había abusado justamente con a Siomara, que en ese entonces tenía menos de 18 años. Ella se la ve por última vez el día domingo en la tarde, cerca de las 3 de la tarde, ingresar a este lugar y no se lo vio más salir del punto. Bueno, buenas noches. Sí, el día domingo 5 de febrero ella se le ve venir en la mañana, ingresa, luego en la tarde ya no se le ve salir. No, él ya ha declarado, él ha declarado que lo ha ahorcado a mi hermana y lo ha descuartizado en complicidad con otras personas, la cual todavía no sabemos quiénes han sido. No, queremos por favor pedir a la ministra de la mujer que pueda dar, Nancy Tolentino Camarra, que pueda apoyarnos en este caso. Mi hermana tiene un niño recién de 3 años, recién ella acaba de cumplir 18 años. Necesitamos apoyo, por favor. Imagínese, tan jovencita ella, las 3 jóvenes que ves acá, Martín, son hermanas, eran 4 hermanas, ahora solamente son 3. Ellas 4 vivían solas ya hace varios años porque son huérfanas y han tratado de salir adelante como han podido. Siomara, por ejemplo, no logró terminar el colegio, lamentablemente, porque cae en este mundo de las drogas también, en el 2016, junto con ese sujeto, ha dicho que está ya detenido, él ha confesado lo que ha hecho y tú te llevas la sorpresa, ¿no?, al momento de llegar a la derinca y te dicen, oye, las descripciones que me estás diciendo de tu hermana, lo he escuchado también de este sujeto que hemos capturado porque él vendía drogas. Y ahí te enteras de lo que justamente te decía la policía. Así es. Yo hoy día he ido a pasar diligencias, me llamaron para saber, es que sé, algo de mi hermana, en lo cual me doy la sorpresa de que él estaba detenido ahí y le doy su nombre que se llama Javier César Campos Rodríguez. Porque tú ya sospechabas. Porque yo sospechaba desde el día 1 de él. Y al transcurso de que estamos viniendo, él confiesa que sí la mata, ¿no? Y inclusive cuando la policía, los de la Irín Crián, que él estaba acá, ha encontrado un zapato con sangre. Yo pido por favor que me ayude. Quiero encontrar su cuerpo de mi hermana. Quiero saber dónde está. Por favor, a la ministra, a que me ayude. Que me ayude porque ellos pueden salir libres, por favor. Él ya ha declarado, hay otro sospechoso más, por favor. No falta que la policía llegue y haga justamente este examen de luminol porque han encontrado sangre. Entonces, estamos a la espera, Martín, de que las autoridades lleguen aquí. Pero yo no quería dejar de preguntarte, en el año 2016, que tú hiciste la denuncia por violación contra este sujeto, ¿qué pasó? ¿Por qué siguió libre? ¿Qué te dijeron las autoridades? Lo llevaron, pero lo citaron como calidad de investigado y lo dejaron libre. Lamentable. Justamente ahí donde hemos enfocado a Martín, la joven habría ingresado y junto con otras personas, según lo que nos dice la familia, es que la joven Xiomara no salió más. Así que hacemos un llamado también a las autoridades para que lleguen justamente a este punto. No sé si tengas alguna consulta en estudios. Sí, ella sospecha que había otras personas involucradas en este caso. La verdad me ha dejado impactado este testimonio y el dolor de las hermanas. Yo quisiera preguntarle si es que ellas, dado que este sujeto ha mantenido una relación, un vínculo de años con Xiomara, ¿ellas también conocen o identifican a las otras personas que frecuentaban ese mismo lugar? Claro, en cuanto a la relación, ¿qué tipo de vínculo tenía tu hermana con ese sujeto? Que vamos a decir el nombre, porque es cierto, ya está detenido, pero de repente hay más víctimas de ese sujeto, ya lo conocen, ¿no? Y quizás van a poder identificarlo. Estamos hablando de una persona de más de 40 años. Él se trata de Javier César Campos Rodríguez, que vivía hace ya mucho tiempo en este lugar, allá al fondo. Los vecinos lo conocían porque él vendía drogas. ¿Qué tipo de relación tenía con tu hermana hace varios años? Mi hermana era una persona que se había vuelto consumidora, la cual ella venía porque él vendía drogas, ¿no? Ella venía para que él le pueda proporcionar la droga porque ella se había vuelto adicta, se había vuelto adicta, pero no tenían ni un tipo de relación mental. Trilce, si me permites. No tenían ni un tipo de relación. Sí, mi pregunta en el sentido de la familia sospecha que hay otros involucrados. ¿Se sabe si este sujeto vendía drogas solo? ¿Estaba rodeado usualmente de otras personas que también captaban jóvenes en la zona? Sí, ya está uno que, alias Totó, que está ahí en calidad también de detenido. Recién ahora lo han detenido. ¿Hoy lo han detenido? Hoy, a raíz de su declaración de Javier. ¿Qué participación habría tenido? Él la ha ahorcado y ahí yo hago a Javier a descuartizar al cuerpo de mi hermana. ¿Dónde está ahí el cuerpo? No se sabe si estará acá enterrado o lo han botado al río, lo que él dice que lo han botado al río, pero no, no se sabe. El cuerpo de mi hermana. Ella estuvo contigo el día sábado en la noche, que te dice, hermana, ya regreso, voy a una fiesta. ¿Es la última vez que la ves? La última vez que yo la vi a mi hermana. ¿Cómo estaba vestida ella? Ella estaba vestida con su casaca negra, su pantalón blanco con negro. Hay un zapato que también es clave, ¿no? Un taco blanco que han encontrado dentro de la casa que está lleno de sangre. Entonces, eso también han pedido ustedes, si es que lo pueden reconocer, si es que se trata de... Ajá, los policías han dicho que lo han llevado al Aramburú para ver, después va a llamar a mi hermana mayor para ver si es el mismo, compatible la misma sangre con ella. Trilce, si me permites. Sin duda, ustedes tienen una historia muy triste porque perdieron a sus padres, a los dos, hace muchos años. Las cuatro simplemente estaban solas en casa y me contabas también de que ella no pudo terminar el colegio, terminó, se quedó en secundaria, primero de secundaria. Y pese a eso, trataron de salir adelante como han podido, frente también a la ayuda de algunos familiares o tíos también, Martín. Es un caso terrible, Trilce, desde que desapareció su hermana hasta la confesión de este sujeto pasaron varios días en los que la familia ya sospechaba que en la desaparición podía estar involucrado este hombre que se identifica como Javier César Campos Rodríguez. Llegaron a encararlo en algún momento y si es así, ¿qué les dijo este sujeto? Y es curioso lo que vamos a escuchar a continuación porque este sujeto le enviaba mensajes a la hermana y la última vez, un viernes, si no me equivoco lo que me dijiste, un domingo, viernes, le envía un mensaje a la hermana y le dice, ya tu hermana por fin no me va a molestar más, ¿verdad? Tú has ido, lo has buscado, lo has encarado a él cuando desaparece tu hermana, ¿qué es lo que te dice? Ella le dice que quiere entrar para ver si estaba mi hermana y él le dice, no, porque hay personas que están consumiendo adentro y no te puedo dejar ingresar y no nos dejó ingresar. ¿Cuántas veces intentaste ingresar? Varias veces, hemos, Javicho, por favor, ¿sabes algo de mi hermana? No, no sé nada de tu hermana, pero tu hermana me ha dicho que va a venir solamente los domingos, nada más. Pero, ¿cómo si mi hermana venía todos los días a buscarte a ti? ¿Cómo solamente va a venir los domingos? No sé, ella sí me ha dicho, me dijo. Estaba muy sospechoso, muy sospechoso. ¿Y ella en algún momento te comentó que de repente había sido amenazada, tenía miedo de algo? No, no, no me dijo. ¿Nunca tuvo ningún tipo de discusión? Y tuvieron una discusión, el cual él con el cuchillo le puso en su barriga. ¿La apuñaló a tu hermana? La apuñaló a mi hermana. ¿Hace cuánto? Hace, eso sí, el 17 de enero. ¿Hace un mes? Hace un mes. ¿Cuándo la denuncia? Mi hermana nos contó después de días ya. ¿Por qué la cuchillo a tu hermana? Porque mi hermana quería ingresar y quería consumir. Y él ya no le quería dar. O sea, era adicta a mi hermana. Qué terrible, qué terrible historia. Lo que se pide ahora es encontrar el cuerpo de Xiomara y que este sujeto no salga en libertad luego de haber confesado, haber asesinado a esta madre de familia. Ojalá así sea triste, que la familia pueda encontrar ayuda y consuelo, si acaso es posible, en medio de esta tragedia. Es una historia muy penosa a la que le vamos a dar seguimiento porque ellas necesitan ayuda. Han hecho ya un llamado a la ministra de la Mujer para que pueda atender su caso. Pero al margen de esa reacción política lo que se requiere es una reacción de la justicia. Este sujeto ya asesino confeso y además con un largo historial de venta de estupefacientes en el barrio. Y probablemente aprovechándose tanto de Xiomara como de otras jóvenes tal vez. no puede volver a salir libre. Tú bien señalaste, Trilce, que dado ya ahora su rostro en pantalla, que se le identifica plenamente y que esta familia está haciendo una denuncia pública, quizás otras mujeres que han sido víctimas, agredidas por este sujeto puedan hablar también. O acaso sus familiares. Gracias, Trilce. Vamos a retomar este caso.